Sigmund Freud asegura que el PRM no fracasó en la capital, es más, deja establecido que el presidente Binader está satisfecho con la derrota de Guillermo Moreno. Sigmund Freud es el director general de Alianza Público-Privada del gobierno. Sustituyó a Orlando Jorge Mera como delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral. Si él deja establecido eso públicamente, si deja entredicho que el presidente está satisfecho con la derrota de Guillermo en la capital, tenemos que cuestionarnos si el presidente fue realmente derrotado y cuando digo realmente derrotado me refiero a que electoralmente no pudo contra Omar o se movieron otros hilos que obligaron al presidente, ¿verdad? No utilizar todo su poder para poder detener la candidatura de Omar Fernández. Si al final prefirió sacrificar a Guillermo Moreno por un bien mayor ante los intereses que se estaban tejiendo detrás de Omar Fernández. Y es que Sigmund Freud cuando deja caer repentinamente que para el PRM lo ocurrido en la capital fue una victoria contundente porque obtuvieron mayor cantidad de diputados, porque las municipales ganaron la alcaldía y la mayoría de los regidores, que simplemente no se obtuvo la senaduría y eso para el PRM es una victoria en términos generales, que solamente fracasó en el hecho de retener esa plaza que es importante, ¿verdad? Pero que no lo es todo. En ese sentido, esto debe crearle un dolor de cabeza al presidente de la república porque, como ya yo les he compartido, esto obliga a cambiar el plan que tenía el presidente inicialmente. Y el presidente que tiene esta dificultad encima ahora con esta declaración de Sigmund Freud públicamente que va a empezar a calar y a dejar entrever en ese sector que apoyó el presidente de que hay gato entre macuto detrás, pudiera devenirle al presidente con una dificultad más profunda de la que ya tiene con esta derrota de Guillermo Moreno. Fíjense que Moreno ni siquiera se ha expresado públicamente, no ha agradecido la máxima votación que tuvo. Si usted revisa el histórico de votación de Guillermo Moreno y sus aspiraciones presidenciales, la vez que más votos sacó creo que fue en el 2016, que sacó unos 96.000 votos, casi 100.000. A diferencia de ahora, que solamente en la capital, como candidato a senador, sacó 180 y pico de mil de votos. El doble de lo que había sacado aspirando a presidente. En lugar de referirse a esa matrícula de dominicanos capitaleños que votaron por la propuesta de Moreno, no porque la querían, sino porque se la propusieron. Y aunque no estuvo convencida la mayoría de los PRMistas, y yo lo advertí por aquí, ciertamente obtuvo, se hizo con un apoyo importante. Guillermo Moreno ahora sufre del síndrome de Gonzalo, el síndrome del PENCO, digo yo. Porque el contexto de lo que está aconteciendo con él es muy parecido a lo que pasó con Gonzalo. Gonzalo fue prácticamente una imposición de Danilo en el PLD. Y eso, aunque pudo articular a la mayoría de los PLDistas, no convenció de alguna manera a ese grueso de simpatizantes del PLD que históricamente habían apoyado a ese partido y a Danilo Medina. Pasó lo propio con Guillermo Moreno y el PRM. La estructura PRMista se sumó, pero no pudieron convencer a los simpatizantes que son una matrícula importante para dar el triunfo o no en la capital. Y por eso se quedó corto. No fue suficiente que los PRMistas votaran por Guillermo Moreno. Tenía que articularse, agenciarse, ¿no? Un apoyo masivo y mayoritario de esos simpatizantes que sí votaron por Luis Abinader. Estamos hablando que alrededor de 78 mil personas que votaron por los candidatos del PRM y por Luis Abinader no apoyaron a Guillermo Moreno como candidato a la Senaduría. Prefirieron a Omar Fernández, que era de la otra acera. ¿Qué sucede? Con estas declaraciones de Sigmund Freud, el presidente de la República se encuentra en la siguiente posición, que es muy traumática. No solamente que tiene que variar su estrategia, que variar peligrosamente lo que iba a hacer, sino que ahora tiene que acelerarlo para colmo, gracias a Sigmund Freud. Porque si él tenía el tiempo de estos meses de transición para, de alguna manera, pasarle la mano a Guillermo Moreno, ofreciéndole, ofertándole o asegurándole o renegociando un espacio en el próximo cuatrenio, pareciera que el presidente se ve obligado a incluirlo inmediatamente y no esperar a Agosto. Porque con estas declaraciones que pudieran calar en la psique de Guillermo Moreno, de que él fue sacrificado a último minuto, y no necesariamente que Omar le ganó la plaza, estaríamos infiriendo de que el presidente no cumplió con su palabra. Y le estarían dando carne de cañón, dándole el incentivo, la justificación suficiente a Moreno para que entonces se revele. Se revele y se convierte en eso que el presidente quiso neutralizar desde un principio, que coincidencialmente comula con los intereses de Leonel Fernández. Guillermo Moreno ahora, al ser el candidato, se los repito, quiero ser reiterativo con eso, al ser el candidato del oficialismo, del PRM, del partido de gobierno, se convirtió en todo aquello que criticaba. Y por ese lado, para Luis está neutralizado. Pero en temas pragmáticos, no tiene la calidad moral ahora para criticarle nada de eso a Leonel, porque él lo hizo multiplicado por mil como candidato a senador del PRM. Él criticaba siempre que se utilizaron los recursos del Estado en campaña. Él tuvo a su disposición más de seis funcionarios detrás de él, gastando cuarto del Estado en su campaña. Y la única vez que en esta prensa y en esta comunicación complaciente se le cuestiona al respecto, ¿qué piensa usted de los recursos del Estado funcionario? ¿Se me pareció a Danilo ahí? ¿Cuál? ¿No tiene alguna información? Denúncialo, yo lo apoyo. Se enojó cuando le plantearon que él pensaba del evidente uso de los recursos del Estado en la campaña de él para senador. Entonces, ahí, camaleónicamente, Guillermo se transformó en todo aquello que despreciaba. Ahora el presidente de la República se encuentra en esta situación que lo obliga, de cierta manera, a acelerar esa transición o esa inclusión de Guillermo Moreno o los cuadros de Guillermo Moreno al gobierno en lugar de esperar agosto cuando venga el nuevo gobierno. ¿Qué implicaciones tendrá ese año inmediato? ¿Y cuál es el gran hándicap o el gran problema que se le presenta al presidente Luis Obrador? Bueno, simple. Ya al presidente se le han acercado directa o indirectamente varias personas aspirando a cargos, a posiciones. Algunos que ya estaban y que salieron deshonrosamente del tren gubernamental, pero que entienden que ya pasaron su castiguito, que ya él se religió. Si ya no se va a elegir para el 28 no tiene que rendirle pretencia a nadie. Están buscando volver al tren gubernamental. Y hay otros que ya están pidiendo cabezas de algunos que están ahí que le den el turno al bate. El presidente ha dicho bueno, esperemos agosto. Pero ¿qué va a hacer el presidente si tiene la obligación de ahora incluir al sector de Guillermo Moreno? O sea, lo que le espera al presidente en estos próximos tres meses no es nada fácil. Es una labor titánica de paciencia y un riesgo peligroso como el que le había dicho anteriormente de colocar a Guillermo Moreno quizá en la Procuraduría General de la República que tiene ahora él la obligatoriedad de tomar en consideración eso a la brevedad posible y buscar con qué una salida para la cual satisfacer a Guillermo Moreno y que éste no se convierte en una piedra en el zapato. Todo esto gracias a Sigmund Freud que dejó claro de que todo respondió a una estrategia que estuvo contemplado desde un principio la derrota de Guillermo Moreno en la capital que solo ha beneficiado a Omar Fernández. Ahora, aquí, el PLD el PLD no ha sido el gran perdedor. No, señores. Recuerden que las fuerzas PLDistas están divididas entre el PLD morado y el PLD verde que es la fuerza del pueblo. Y ese ese grueso ese número electoral que le faltó al PLD según las proyecciones internas del partido no la encuesta porque sacó lo que le daban la encuesta la encuesta le daban un 10 y fue como un calcado la votación electoral. sino lo que auguraba la oposición esa movilidad ese porcentaje que le faltó al PLD no se esfumó no se desapareció no se quedó en su casa se movilizó hacia la fuerza del pueblo y ustedes ven que todo lo que le faltó a Abel lo tuvo Leonel Fernández a su diferencia que que cuando cuando estuvo en las municipales la participación del PLD ese número era del partido el PLD sacó casi un millón de votos 24% pero ahora bajó a un 10 y ese restante esa más de la mitad de la votación que había sacado en las municipales se movió hacia Leonel Fernández por eso ustedes ven que Leonel y la fuerza del pueblo que habían sacado 500 mil votos en las municipales ahora subió a un millón 200 mil que esos son los 500 mil que habían prácticamente votado un poquito más por el PLD más los simpatizantes que se sumaron porque el presidente Fernández creció ¿no? en la percepción en la intención de votos para las presidenciales ahora el presidente de la república Luis Abinader que tiene intereses comunes con Leonel se ve en la dificultad de si finalmente articularse e ir por la cabeza del doctor Fernández o articularse para no caer para no ceder ante estas pifias que siguen cometiendo los funcionarios y los allegados al presidente de la república que lo ponen en una situación siempre de desventaja siempre a la defensiva y siempre con dificultades los invito a suscribirse a mi canal activar la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue pero sobre todo comparta comente que los leo y les respondo las veces que puedo ¿no? trato de leer todo el contenido que ustedes comparten para conmigo recuerden darle también a me gusta y no olviden les repito activen la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente yo lo comparto no olviden de que mi contenido me lo comparto la campana de notificaciones Gracias por ver el video.